En MRV somos expertos en envíos de todo tipo de paquetes, nos avalan más de 40 años de experiencia en el sector del transporte. Estas navidades confía en nosotros para tus envíos. Estamos en Bormujo, en la avenida Juan Diego, sin número. Un incendio en un edificio de ocho plantas en la zona de Nueva Sevilla, perteneciente a la localidad de Bormujos, provocó el fallecimiento de un vecino. Según fuentes consultadas, las primeras llamadas a los servicios de emergencia se llevaron a cabo pasadas las seis y media de la tarde. Inmediatamente después, dotaciones de bomberos, ambulancias, guardia civil y policías locales de Castilleja de la Cuesta y Bormujos se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Francisco Miguel Molina Aro, alcalde de Bormujos, estuvo presente en todo momento y se mostró muy preocupado por las posibles pérdidas materiales y sobre todo humanas que podrían producirse. Numerosos vecinos se agolparon frente al edificio muy preocupados ante la posibilidad de que un vecino del que desconocemos su identidad pudiera haberse visto atrapado por las llamas. Más tarde, fuentes de los servicios de emergencia confirmaban el fallecimiento de un vecino. Por el momento desconocemos los daños materiales producidos y si el edificio ha podido sufrir algún tipo de daño estructural a causa de las llamas. En MRV somos expertos en envío de todo tipo de paquetes. Nos avalan más de 40 años de experiencia en el sector del transporte. Estas navidades confía en nosotros para tus envíos. Estamos en Bormujo, en la avenida Juan Diego, sin número.